Hablamos ahora de música, porque en un mes arranca en Tafaya la Tubala Brass Week y el plazo de inscripción para las masterclass y para los talleres ya está abierto. La Tubala Brass Week vuelve al Culturgún de Tafayes combinando clases magistrales con conciertos, talleres y la presencia de un invitado estrella, el compositor estadounidense James Stephenson. La oferta docente contará este año con nuevos nombres y más cantidades de horas lectivas. Luis González, solista y profesor en el Centro Superior de Música del País Vasco Musiquene, y Roberto Bodí, solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, serán los encargados de impartir las clases magistrales de trompeta y el solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Alberto Urrecho, será docente en las de trombón. Además, Tubala Brass Week oferta esta vez una serie de talleres orientados a diferentes edades, El día 4 el Grupo Euskadi Brass impartirá dos sesiones infantiles para niños de 3 a 5 y de 6 a 9 años respectivamente. Los maños artistas del gremio ofrecerán un taller práctico para músicos de metal, percusionistas y saxofonistas a partir de 10 años. Esta semana dedicada a los instrumentos de viento metal se desarrollará en la ciudad del Cidacos entre el 2 y el 8 de diciembre y el plazo de inscripción para apuntarse a los talleres y las clases magistrales está ya abierto. Todas las personas que deseen apuntarse pueden hacerlo a través de la web www.tubalabrassweek.com